¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero es aclarar que, aunque Nami no sea una peleadora y no esté acostumbrada a pelear ni tenga muchos contrincantes, ha habido momentos en los que sí que la hemos visto pelear bien, o por lo menos ser escurridiza y poder hacer cosas. También quiero mencionar su liderazgo, que en el arco de Whole Cake fue excepcional, la verdad. Me parece que si Luffy no estuviera, más que Zoro, la vicecapitana sería Nami. No me malinterpretéis, ¿vale? Zoro es muy fuerte, pero Nami, la forma que tenía de mandar a todo el mundo y de hacerse valer y de tomar decisiones fue muy buena. Esa es mi opinión. También quería mencionar que desde hace unos meses he visto comentarios bastante negativos hacia Nami, diciendo que Zoro se queja, que Zoro grita, Zoro pega a Luffy, hace cosas de estas, y que debido a eso se ha vuelto un poco más odiada, por así decirlo. Sin embargo, cuando solo ha faltado por hacer el análisis de victorias de Nami, muchos de vosotros me habéis escrito por privado y habéis dejado comentarios en los vídeos pidiendo el análisis de victorias de Nami, así que imagino que es un personaje bastante querido en el fondo. Hay distintas opiniones, claro, habrá gente a la que le guste y gente a la que no, pero me ha sorprendido ver que le tenéis cariño a algunos pidiendo el análisis de victorias, o simplemente queréis ver mi vídeo. Así que bueno, no me enrollo más y pasemos al vídeo. Análisis de victorias de Nami. Si el vídeo os gusta, dejad un buen like y suscribíos a Nakamas. Comencemos. La primera pelea de Nami, ya sabéis que voy a hablar de victorias, derrotas, peleas de cualquier tipo, la primera victoria en este caso de Nami fue contra un contrincante que era mucho más fuerte que ella, y era Miss Double Finger, también llamada Paula. Miss Double Finger era una asesina de Baroque Works, esta organización secreta que estaba liderada por Crocodile. En este caso vimos que en el Arco de Alabasta, ya muy avanzado One Piece, por ahí, por el episodio 150-200 más o menos, bueno, en el Arco de Alabasta, pues Nami tendría su primera pelea buena, por así decirlo, no un encontronazo niña de ese tipo. Su primera pelea de verdad contra Miss Double Finger. Y claro, su contingante era mucho más poderosa que ella, además de ser una mujer que pertenecía a Baroque Works, o sea, un grupo de asesinos. Además, era usuaria de una Kumo no Mi, la Togetogeno Mi, que le permitía crear pinchos a lo largo de su cuerpo, con los que además atacó a Nami y la hizo sangrar en varias ocasiones atravesándola. Esto me recuerda que en la televisión fue censurada una imagen en la que Nami era atravesada en el pecho por uno de los pinchos de Miss Double Finger. La pelea fue bastante buena, la verdad, no te aburres viéndola. Y en la pelea vimos como que Nami de verdad corría peligro, es decir, se enfrentaba a una mujer poderosa, que era usuaria de una Kumo no Mi, que podía clavarle pinchos por todas partes, hacerle daño de verdad, hacerla sangrar. Era muy peligrosa Miss Double Finger para Nami, porque Nami, como sabemos, pues no era nada, nunca había peleado en el anime ni en el manga, entonces la había súper indefensa. Pero Nami en esta misma pelea estrenó el Klim Attack que Usopp había creado para ella, y en este entonces vimos como el camino de Nami como personaje tomaba un rumbo nuevo y un rumbo que ha seguido hasta ahora, más o menos, con nuevos power-ups para ella incluso. Nami con el Klim Attack supo cómo hacerle daño a Miss Double Finger creando rayos que le hicieran polvo a la mujer, y así pudo derrotar a un enemigo que era mucho más poderoso que ella. Así que bueno, el mérito de esta pelea también sería para Usopp, que es quien desarrolló el Klim Attack, todavía no sabemos cómo, es un misterio que Usopp creara un arma así, con esa tecnología por así decirlo. Pero bueno, aquí veríamos el primer debut del arma que sería de Nami para siempre, y que sería muy característica de ella, permitiéndole derrotar a un rival como Miss Double Finger. La siguiente pelea importante que tenemos que hablar sobre Nami es contra Califa, y esta pelea también resultó como victoriosa Nami, además de ser muy importante y producirse en el arco del CP9, el arco de Nisluvi. Este arco es aclamado por todos, y la verdad es que se dio bastante importancia a cada personaje de los Mugiwaras, todos tuvieron un rival, hasta Nami, que tuvo dos además. Y claramente teníamos que hablar de esta pelea contra Califa. Califa era usuario de la agua Awa No Mi, una Acomo No Mi que acababa de consumir, pues Spandam se la entregó poco antes de que los Mugiwaras aceptaran a Nisluvi. Así que se podría decir que Califa no era, por decirlo así, una usuaria excelente de su Acomo No Mi, pues no había tenido tiempo de conocerla. Pero de todas maneras sí que lo utilizó para poder pelear contra Nami y además contra Sanji. Porque esta pelea tiene una curiosidad, y es que lo que Sanji no pudo vencer lo venció Nami. Califa se enfrentó a Sanji, y ya sabéis que Sanji se prometió a sí mismo, y siempre lo cumple, no pegar nunca a ninguna mujer, nunca enfrentarse a ninguna. Entonces, como Sanji no podía derrotar a Califa pegándola, simplemente se defendió. Y de esa forma Califa le dio una sobrana paliza a Sanji y lo dejó destrozado, y con una apariencia bastante, pues eso, gracias a los poderes del agua Awa No Mi. Pero entonces llegó Nami para poder vengar a Sanji, y se enfrentó con Califa. Aquí vimos una importante técnica que utiliza Nami con el Clean Attack, que es esa técnica de utilizar como clones, bueno, más que clones son espejismos realmente, porque no están ahí. Y vimos una imagen muy graciosa en la que aparece una Nami súper tocha, mamadísima, aparece otra Nami gordita pequeña. Se ven varias Namis de espejismos con las que pelea contra Califa. Califa tenía muchísima ventaja también, porque igual que Miss Double Finger es una asesina de verdad, es una peleadora, y podía vencer a Nami fácilmente. Pero de alguna forma Nami se sale con la suya, consigue ser atacada por Califa, y cuando esta menos se lo espera, la atraviesa por la espalda con un rayo gigantesco, gracias al Clean Attack de nuevo. Así que bueno, ya hemos visto como Nami, en estas dos ocasiones, que son las dos primeras que quería nombrar, y son las más importantes peleas de Nami para mí, gracias a su Clean Attack y a su astucia, ya que es una gata ladrona, pues consigue derrotar a dos enemigas que eran mucho más poderosas que de ella, la verdad. Está claro que Miss Double Finger y Califa las superaban por mucho, en fuerza, y sobre todo en experiencia. Pero bueno, dos victorias para Nami y dos victorias importantísimas. Y ahora quiero hablar de la otra pelea que tuvo Nami en Ennis Luby. Esta pelea es mucho más corta, no es ni pelea casi, pero bueno, tenía que nombrarla porque también se produjo en Ennis Luby. Se produjo antes de la pelea con Califa, pero me parece menos importante, así que la pongo aquí. Y es que Nami fue atacada por Kumadori, y este utilizó los poderes de la Vuelta a la Vida para poder mover su pelo e intentar ahogar a Nami. Además luego quería atacar con su bastón a Nami para simplemente noquearla y acabar con ella, ya, matarla. Porque como sabéis, son asesinos del CP9, no tenía que darle más vueltas, y Nami estaba siendo perseguida por ellos. Así que Kumadori la tenía en una situación malísima, iba a acabar con Nami, Nami no tenía nada que hacer contra este monstruo, que también es un asesino, pero gracias a Dios apareció Chopper para salvarla. Luego tenemos otra pelea en la que Nami también se saldrá con la suya gracias al Klim Attack, y es la pelea, bueno, pelea, el acontecimiento que ocurrió con Absalom. Como ya sabéis, Absalom secuestró a Nami, la espió en las duchas y quería casarse con ella, al muy... Ya sabéis que Sanji peleó con Absalom, si habéis visto el análisis de victorias de Sanji lo sabréis, si no, tenéis que verlo ahora mismo y dejar un buen like. Sanji peleó con Absalom y en principio lo había derrotado. Pero luego cuando Absalom volvió a levantarse, es cuando Nami de verdad lo fulmina con un rayo y termina con él de verdad. O sea, Sanji lo derrotó, pero no del todo. Y cuando el otro se volvió a levantar, es cuando Nami lo fulminó directamente. Así que esta victoria puede decirse que es compartida entre Sanji y Nami. En este caso es Sanji quien viene corriendo a salvar a Nami, pero victoria para Nami finalmente. De ahí pasamos a después del time skip. Un montón de tiempo ha pasado y claro, es que Nami, como os he dicho, no tiene muchas peleas. Después del time skip vimos un momento de pelea, por así decirlo, que también está genial y es muy divertido. Y en el que Nami se ve muy badass como Zoro. Y es cuando ella se reúne con Usopp en un bar o una taberna de estas en el archipiélago Sabaody. Y tiene cerca la falsa banda de Luffy y de todos. O sea, la falsa banda de Megalo Black. Es decir, el falso Luffy, ¿no? Ya sabéis que entonces la falsa Nami comienza a molestar a la verdadera. Cuando está ella en la barra hablando con Usopp. Y a Nami no le queda más remedio que mostraros lo que son sus poderes después del time skip. Bueno, lo que son sus poderes. Que ha mejorado el Klim Attack y lo sabe utilizar de distintas formas. Con nuevas habilidades. Así que con una gran tormenta de rayos acaba con toda la falsa banda que había ahí. Bueno, a Luffy, Nami, Sogeking y Franky. Que eran los únicos Mugiwaras falsos que había en la cantina esta, en la taberna. Pero Nami rápidamente acaba con ellos con la electricidad, como siempre. Ya que parece que algo aprendió de Nel. Está derrotando a todos sus enemigos con electricidad gracias al Klim Attack. Y bueno, victoria para Nami que acabó con esta parte de la falsa banda de los Mugiwaras. Después de eso, pocas cosas podemos denombrar de Nami. Como ella enfrentándose junto con Chopper, Brook y Momo a Giola. Una pelea que odio de verdad y no quiero ni comentar. Casi me la salto en el anime incluso de lo poco que me gustaba. Pero bueno, hay que mencionarlo. Nami luchó contra Giola ahí junto a sus compañeros. Y luego ya pasaría yo a mencionar otra cosa que me parece importante, por así decirlo. Otro, pues, elemento importante en sus peleas. Que es la pelea, entre comillas. O la vez que fue atacada por Charlotte Galette. Charlotte Galette, como su nombre indica, pues es una hija de Big Mom. Y esto ocurrió en el arco de Whole Cake. Galette consumió la bata bata no mi. Convirtiéndose en una mujer de mantequilla. Con la que pudo aprisionar las manos de Nami y traerla hacia ella. Impidiendo que esta controlara al árbol gigante que le estaba ayudando a ella y a Luffy en el campo de batalla en Whole Cake. No es mucho que comentar, pero ya es algo. Porque como ya sabéis, no hay peleas de Nami. Y hay otra cosa que quiero comentar, y es que ya sabéis que en todos los análisis de victorias de los Mugiwaras. Siempre menciono que en la edad Jojin todos debían verse fuertes y pelear con un enemigo específico. Pues Nami es la única de toda la banda que no tuvo un rival. Es decir, no tuvo un rival asignado y pudo pelear contra uno solo y demostrar que era más fuerte. Simplemente Nami se dedicó a chamuscar a unos cuantos soldados Jojin, pero poco más. Se hace súper raro que Nami fuera la única que no tenía enemigo y que no pudiese demostrar tampoco que había mejorado en el time skip. Aunque sí que lo hizo previamente, pero no en este arco al igual que sus compañeros. Y eso quedó un poco feo. Pero bueno, estábamos hablando de Charlotte Galette, que tampoco hay mucho que mencionar. Nami se encara con ella simplemente porque la otra la utiliza la mantequilla para que Nami suelte Klim Attack de sus manos y pueda dejar de pelear. Y la atracia a ella con sus poderes. Pero poco más, nada más. Y bueno, queda hablar de una pelea, o ataque mejor dicho, que hace Nami contra Big Mom. No podemos comparar esto a lo que hizo Brook de enfrentarse con Big Mom, porque no es enfrentarse a un Yonko igual que lo hizo Brook. Es decir, Brook le echó un par de lo que tenía que echarles y se enfrentó a Big Mom de verdad cara a cara. En cambio vimos como Nami, pues, simplemente hacía un ataque contra ella. Pero lo más curioso es que Nami utilizó a Zeus para atacar a Big Mom. Es decir, utilizó una parte del arma de Big Mom, que es Zeus, para poder atacar a la que es su madre, por así decirlo entre comillas. A la que le creó, gracias a la Soru Soru No Mi. Y eso me parece genial. No es Nami enfrentando a un Yonko tal y como Brook lo hizo, pero sí que es Nami utilizando una de las armas de un Yonko contra él mismo. O sea, quitándole un trozo de su alma, por así decirlo, para pelear contra ella. Y así es como sabemos luego que Nami alimenta a Zeus con nubes que crea con el clima attack. Y por eso Zeus se une a la banda de los Mugiwaras. Bueno, unir a la banda de los Mugiwaras es decir mucho. Bueno, Zeus sigue a Nami ya que le da comida y se olvida de Big Mom. Pero bueno, quería destacar este momento porque Nami no tiene muchos momentos importantes. Pero sí que atacó a Big Mom en algún momento. No es tanto como enfrentar como hizo Brook, pero la atacó utilizando a Zeus. Pues algo que, bueno, pudo llegar a ir y su orgullo. Así que nada, Nakamas, este ha sido el vídeo de los análisis de victorias de Nami. Sé que queda muy pobre, que no hay tantas peleas, por así decirlo. Tantas situaciones peligrosas para la querida Nami, pero es lo que hay, Nakamas. No ha tenido más peleas. Con otros personajes os digo que ojalá que mejoren, que sean más fuertes, que puedan pelear en otras ocasiones. Pero yo creo que Nami no está hecha para eso, la verdad. Sí que veo a Chopper peleando, sí que creo que Robin con su Akuma no Mi podría pelear más, Brook. Pero a Nami no la veo tanto peleando, la verdad. Yo prefiero que se quede al margen, haga sus cosas de astucia, sus planes, sea más inteligente. Pero bueno, si al final acaba peleando más, pues tampoco voy a quejarme. Porque tendremos más material para los análisis de victorias. Así que nada, Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado. Y si es así, dejéis un buen like y os suscribáis al canal. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!